¿Qué te mandó Jennifer López? ¿Te mandó un perfume? No, un perfume que se llama Jennifer López, pero no me lo mandó Jennifer López. No, pensé que te mandó un perfume. No, me lo mandó el que lo importará, no sé. Ah, porque lo hacen allá y te lo traen acá para vos. Y se llama así Jennifer López. ¿Lo oliste vos? No, no lo abrí. ¿Vos no usás perfume? Sí, uso, a veces uso, pero poco, porque... Me dijiste que te hace mal, que te da como alérgica. Alérgica, soy. De tanto ponerme, de tanto ponerme. ¿Y con el olor cómo haces entonces? ¿No te tapás el olor? ¿Qué olor? El olor tuyo, no te ponés. Me baño, huele a vos. Pero el baño, ¿cuánto te dura? ¿A qué hora te bañaste ahora? Pero me bañé a la mañana, a la tarde. Y bueno, de la mañana a la tarde el olor que se te junta, ¿sabes? ¡No, pero por favor! Aparte hay talcos, hay aceite de... ¿Te ponés talco? Sí. ¿A dónde? Es donde se pone el talco. Y aparte hay un aceite de Chanel que es para... Pero talco con aceite se hace como un engrudo. Hay un aceite que me lo pongo para tener rico olor. Estás rara, vos estás rara, Susana. ¿Por qué? No te ponés perfume y la gente te está todo el día toqueteando. Te debes tener como mal olor. ¿Pero cómo voy a tener mal olor, abuela? Pero esos olores salen solos de adentro de uno sin que uno... A mí no me sale ninguno. Ah, claro. Ahora sos de nylon vos ahora. No, pero soy una persona muy... Pero muy meticulosa. Sí. No, no, está bien. Yo te creo, yo te creo. Sí, ahora... No, sucia no da para nada. No, por favor, no. No, me muero, me muero. Pero yo digo tanto a los muchachos que se te ponen encima, que te chupan, te besan. ¿Quién se me pone encima y me chupa? ¿Querés que te diga los nombres? No, pero yo no digo eso. Y me decís quién, cuántos son ya, no me acuerdo, Susana. Pero últimamente no, 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 no sé. ¿Cómo no? ¿Y el pipilún, el pipilún? Pero por favor, abuela, no, nadie se me pone encima. No, nadie se me pone encima.